Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad del Cante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a presentar algunos recursos que te van a ayudar a conocer los personajes y los hechos más importantes del nacimiento de Internet. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. Empecemos con esta pequeña tira cómica en la que parece que el inventor de Internet se arrepiente de haber inventado Internet, el hombre que inventó Internet, antes de Internet. Simplemente piensa en todas las posibilidades, el intercambio instantáneo de ideas e información, sólo imagina cómo de productiva se volverá nuestra sociedad. Ahora, ¡Dios, qué he hecho! Afortunadamente creo que todos estaremos de acuerdo en que los aspectos negativos de Internet no superan a los positivos, ni están igualados, sino que claramente los aspectos positivos superan a los negativos, ya que Internet ha supuesto un gran avance para la humanidad. Volviendo a esta tira cómica del hombre que inventó Internet, ¿quién fue ese hombre que inventó Internet? Como en muchas otras situaciones, no se puede señalar a una sola persona como el inventor o el padre de Internet, sino que fue el trabajo de muchos, durante muchos años, lo que desembocó en el nacimiento de Internet, la red de redes, la madre de todas las redes, la red de comunicaciones, que disfrutamos todos los días y que, como veremos a continuación, nació a partir de una red de ordenadores llamada ARPANET. En la Wikipedia puedes encontrar un artículo dedicado a los pioneros de Internet. En este vídeo sólo me voy a centrar en unos pocos, en los más significativos. El nacimiento de Internet se sitúa en el año 1969, sí, el mismo año que el hombre llegó a la Luna. Y al igual que hay gente que duda de que el hombre realmente llegase a la Luna, hay dudas sobre quién inventó realmente Internet. Así, el 22 de julio de 2012, se publicó en el periódico The Wall Street Journal el artículo Who really invented the Internet? En este artículo, el autor afirma que Internet no fue creado por el gobierno federal de los Estados Unidos, sino por la compañía Xerox, la compañía que inventó en el año 1959 la primera fotocopiadora que tuvo éxito comercial. Para realizar tal afirmación, el autor no tiene problemas en confundir Ethernet, un tipo de red local, con Internet, y acaba afirmando categóricamente que Internet fue creado por Xerox. Sin embargo, al día siguiente de la publicación de este artículo, Michael A. Hiltzik, autor del libro Dealers of Lightning del año 1999, en el que cuenta la historia de Xerox PARC, el laboratorio, en el que se inventaron cosas tan cotidianas hoy en día, como el ratón o el interfaz gráfico de ventanas. Lo siento para los que sean sus admiradores, pero ninguno de los dos, ni Steve Jobs ni Bill Gates lo inventaron, simplemente lo copiaron y mejoraron. Bien, como decía, al día siguiente, Michael A. Hiltzik escribió el artículo So Who Really Did Invent the Internet?, en el que corregía algunas de las afirmaciones erróneas que se habían vertido en el artículo de The Wall Street Journal. En el artículo se corrigen algunas imprecisiones, como que Tim Berners-Lee inventó los hiperenlaces. Esto lo veremos con detalle en el próximo vídeo sobre historia de la web. Tim Berners-Lee no inventó los hiperenlaces, pero sí que los aplicó con mucho éxito a su invento, la web. También se corrige la afirmación errónea de que ARPANET no fue el origen del actual Internet. Como veremos a continuación, ARPANET sí que fue el origen de Internet. ¿Cuándo, cómo, por qué, para qué, dónde y quién inventó Internet? Las respuestas a algunas de estas preguntas las puedes encontrar en mi libro Programación de aplicaciones web, Historia, principios básicos y clientes web, que lo puedes descargar en formato PDF y de forma gratuita desde esta dirección. Este libro lo escribí en el año 2002, pero la historia de Internet no ha cambiado, así que lo que te cuento en este libro sigue siendo totalmente válido. Lo que sí que puede ser es que contenga algún error. Después de leer las páginas de las 5 a las 14 de mi libro, te propongo que consultes algunos recursos más para conocer la historia de Internet. Por cierto, en la página 8 de mi libro dejo bien claro que es un mito que Internet se creara por los militares para poder disponer de una red de comunicaciones que soportara un ataque nuclear. El proyecto ARPANET no tenía unos fines militares, sino facilitar la comunicación entre los científicos y compartir el conocimiento que generaban. Te recomiendo que leas el artículo El verdadero origen de Internet, de Javier Pedreira, publicado inicialmente el 1 de diciembre de 1996, aunque esta versión que te recomiendo, del año 2004, está ampliada y mejorada. En este artículo se explica claramente el origen de la confusión sobre el origen de Internet. A continuación, te propongo que veas el vídeo History of the Internet, de 8 minutos de duración. En este vídeo se explican los orígenes de Internet y se hace referencia a términos que deberías conocer, como Time Setting, DARPA, ARPANET, IMP y NCP. En el sitio web Internet Hall of Fame podemos encontrar otra lista enorme de personas que contribuyeron de forma significativa al desarrollo y nacimiento de Internet. Como he dicho antes, de todas ellas sólo puedo destacar a unas pocas. Por un lado, me gustaría destacar a Leonard Kleinrock, que desarrolló el modelo matemático de la comunicación mediante el intercambio de paquetes. En el año 1962 publicó el primer artículo sobre redes de comunicaciones basadas en conmutación de paquetes. Y en el año 1964 publicó su libro Communication Nets, el primer libro sobre la comunicación entre ordenadores mediante la conmutación de paquetes, que es la base de la comunicación en Internet. En aquella época, mucha gente, y especialmente las grandes empresas de telecomunicaciones, pensaban que la conmutación de paquetes no podía funcionar. Ahora te recomiendo que veas este vídeo en el que Leonard Kleinrock nos explica muchas cosas interesantes sobre el nacimiento de Internet. En este vídeo, de 18 minutos de duración, nos explica el desarrollo de su propuesta de conmutación de paquetes que permitía compartir una única línea de comunicación entre diferentes usuarios. En diciembre de 1966, ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, inicia el programa de comunicaciones y el diseño de ARPANET, bajo las órdenes de Lawrence Roberts, jefe científico de ARPA. En los siguientes años, se continuó con el diseño de ARPANET. Y por fin llegamos al 29 de octubre de 1969. A las 22.30 horas, se realizó la primera transmisión entre dos nodos de la red ARPANET, entre la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA y el Stanford Research Institute . Cada nodo disponía de su propio IMP, IMM, que era el IMP. El Interface Message Processor, o IMP, era un ordenador modificado que estaba encargado de gestionar la comunicación entre los ordenadores de la red. El IMP es el equivalente a los actuales routers. Leonard Kleinrock estuvo presente en la primera comunicación a través de ARPANET, la red precursora de la actual Internet. En esta fotografía actual, le podemos ver manipulando el primer Interface Message Processor. Si quieres saber algo más sobre el IMP, sobre su hardware y software, te recomiendo la página web que tiene dedicada a su desarrollo la empresa BBN, que estuvo encargada de su construcción. Ahora, te aconsejo que veas este vídeo de poco más de 4 minutos de duración, en el que Leonard Kleinrock nos muestra el primer IMP y nos explica sus características básicas. Atención a los primeros segundos, cuando Leonard golpea el IMP y dice que está endurecido por los militares. Y en este otro vídeo de menos de 8 minutos, Leonard nos cuenta cómo fue la primera conexión en ARPANET, que fue un fracaso, y nos explica también la topología que tenía ARPANET en sus inicios, que estuvo formada por 4 nodos. En el último vídeo, Leonard Kleinrock nos ha mostrado un documento histórico, el registro de actividad del IMP, en el que podemos encontrar anotada la conexión host-to-host que se estableció aquel día por primera vez. Como nos cuenta Leonard en el vídeo, no hubo ni cámaras, ni flashes, ni celebraciones, ni políticos. Nadie de los presentes fue consciente de que estaban haciendo historia. Ahora te recomiendo que veas este vídeo en el que Charlie Klein y Bill Duvall, las dos personas que estaban delante de los ordenadores que establecieron la primera conexión en ARPANET, Mucha atención a la terminal que usaban, no tenía pantalla, se empleaba una impresora como entrada-salida. Recordemos cómo fue la primera conexión en ARPANET. Establecimos una conexión telefónica entre nosotros y los chicos del Stanford Research Institute. Escribimos la L y preguntamos por el teléfono, ¿Veis la L? Sí, vemos la L, fue la respuesta. Escribimos la O y preguntamos, ¿Veis la O? Sí, vemos la O. Luego escribimos la G y el sistema se colgó. A finales de diciembre de 1969 también se conectaron a ARPANET la Universidad de California en Santa Barbara y la Universidad de Utah, lo que suele conocerse como el primer ARPANET. En los siguientes años ARPANET siguió creciendo y creciendo lentamente y se fue extendiendo por todos los Estados Unidos. En el año 1973 un enlace por satélite conectó NORSAR, la red de detección de terremotos de Noruega a Internet, por lo que Noruega fue el primer país que se conectó a ARPANET. Casi al mismo tiempo se estableció otra conexión, esta vez terrestre, con Londres. Y en el año 1974, Bintone o Bint Cerf, otro de los padres de Internet, publicó junto con Robert Kahn el artículo Protocol for Packet Network Intercommunication, en el que se propone el protocolo TCP, que es el protocolo que gobierna las comunicaciones en Internet en la actualidad y que permite la interconexión de redes heterogéneas, es decir, redes con diferentes protocolos y formas de funcionar. En este artículo se definen conceptos que seguramente te sonarán, como TCP, Gateway o PORT. Debido a su gran contribución para el desarrollo de Internet, Bint Cerf y Robert Kahn recibieron la medalla presidencial de la libertad de manos del presidente George W. Bush en noviembre de 2005. En el siguiente vídeo que quiero que veas, Bint Cerf nos habla de los problemas que había para interconectar redes con diferentes tecnologías y nos explica el funcionamiento del protocolo TCP que soluciona este problema. Por cierto, volviendo a la polémica sobre quién inventó realmente Internet, a los pocos días Bint Cerf también salió en defensa del papel que jugó el gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia ARPA, en el desarrollo de Internet. Bueno, podría seguir explicando más cosas de la historia de Internet, pero creo que esto es suficiente para una pequeña introducción. Sin embargo, si aún te quedan ganas de aprender algo más, te recomiendo que leas el artículo A Brief History of the Internet, escrito por algunos de los padres de Internet. Y también te recomiendo que visites el sitio web Oral Histories del Instituto Charles Babbage, en el que podrás encontrar entrevistas realizadas a los padres de Internet, como Bint Cerf, Leonard Kleinrock, Robert Kahn o Lawrence Roberts. Como he dicho al principio del vídeo, no creo que nadie niegue que los aspectos positivos de Internet superan con creces a los negativos, ya que Internet ha supuesto un gran avance para la humanidad. Debido a ello, los padres de Internet han recibido numerosos premios de forma individual o conjunta. En España, como reconocimiento al cambio que Internet ha producido en todos los niveles de la sociedad, el 23 de mayo de 2002, Lonen Roberts, Robert Kahn y Bint Cerf, los padres de Internet, y Tim Berners-Lee, el padre de la web, fueron distinguidos con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, en representación de las miles de personas y muchas instituciones que han hecho posible este avance de nuestro tiempo. Según la resolución del jurado, se les otorga el premio por haber diseñado y realizado un sistema que está cambiando el mundo al ofrecer posibilidades antes impensables para el progreso científico y social. Y con esto finaliza este vídeo en el que te he mostrado cómo fue el nacimiento de Internet. Ahora ya sabrás que no existe el hombre que inventó Internet, sino que fueron muchos hombres los que colaboraron en su invención. En este vídeo sólo he podido nombrar a unos pocos de los padres de Internet. Y ahora te invito a que veas mi otro vídeo sobre la historia de la web.